El chill life is good. Y ahora sí, May, ni te vi entrar acá. Estaba cualquiera. Es un viernes de muchas cosas. Muchas cosas, May. Bueno, ¿a quién trajo May? Una actriz espectacular. Espectacular. Una amiga. Muy amiga de todos. Muchos de nosotros trabajó mucho con nosotros. Es una gran actriz, una genia que la amamos. ¿Quién vino? ¿Quién vino? La mejor, la uno, Mirta Gusnelli. Ay, gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Mirta? Mirá, estoy bien. Increíblemente estoy bien. Ya es un montón eso. Es un montón. La verdad que sí. Sí, después de lo que vivimos, que no sé bien cómo se llama lo que vivimos, todavía no lo tengo procesado, que no la pasé tan mal dentro de todo, porque más o menos pude vivir. Que es un montón. Vivir y comer y dormir. Y estoy bien. Estoy haciendo la obra que ahora vamos a charlar. Estoy haciendo otras cosas lindas que me gustan. Y además, mi hija tuvo una negra. ¡Ay! ¡Ay, abuela! ¡Los Ángeles! Yo odiaba. Yo las abuelas que le... Te hablaban de nieto. Y sí, te traen una foto. Y después te muestran otra foto. Y de repente sos una. Las vueltas de la vida. Sí, pero no muestro mucho la foto. Ya muestra ella. Me gusta que te dice que sos la mamirta. Mamirta. Sí, sí, sí. ¿Ya pusiste foto de fondo de pantalla en el celular? No. Se viene. Sabés que se viene. Sí, ¿no? Y... No sé. La reservo, qué sé yo. Pero ella la muestra. Claro. La recontra muestra. Así que... Contenta, claro. Sí. Y verla a mi hija que está en un momento de esplendor. Bueno, ella va a tener de todo en la vida. Me gusta que en vez de hacer una llamada entre ustedes, ella te invita y eligen a hacer un vivo. Entonces esa llamada que podría ser en la intimidad, la comparten con toda la gente que la sigue a ella. Sí, yo en otra época de mi vida hubiera dicho, qué horror. Claro. O sea, qué horror esa exhibición de la vida privada. Pero en esta... Pero no, pero está salvada, ¿no? No es algo que uno... Que moleste. Pero te recopaste, quiero decir, vos al toque. Porque podrías haber dicho, no, me parece raro, me parece que no. No, no, no. Ella antes me buscaba también y yo, no, no, no. Pero no. Además, como ella está todo el tiempo con la nena, medio que... Y dice todo lo que le pasa. Medio que le empiezan a escribir. Claro. Y se convirtió, sin quererlo ni lo va a querer, en alguien que le va acompañando y las demás le preguntan. Entonces ella dice, no, ¿por qué hay que hacer eso con la nena? Si quiere hacer tal cosa. ¿Qué problema hay? Entonces, bueno, no sé. Te digo, te convertiste en una consejera. Con consejera, está buenísimo eso. No, no, pero... ¿Qué pasa, Andy? No, no, estoy escuchando, al revés, estoy escuchando de la vida. No, estaba, no, porque me acordaba, cuando hablábamos, no, me acordaba de que estaba buscando, pero no encontré en el celular alguna de las escenas de graduados que compartimos todos. Claro, fueron compañeros ustedes. Fueron compañeros. Fueron sobrino, Andy. Pues soy sobrino. ¿Hubieron escenas los tres juntos? ¿Los tres juntos? No, con May no, porque May hacía de... Yo era la empleada de Nancy. La empleada cordobesa, todo. Pero con Mirta vas mucho, con Mirta y Carnaghi un montón. Y él, contra todo pronóstico, actuaba excelente. Voy a tomar el contra todo pronóstico como... No, está bien, es bueno. No, viste que yo te peleo. Sí, May me daba clases en el pasillo. Me coachaba en el pasillo, en serio, así nos decimos... No, no, bárbaro, bárbaro. Pero la verdad que la pasé re bien, además, era... No, te das cuenta. Me gusta... Disfruté de actuación desde otro lado, desde... Como puedo decir ahora, viste, la radio que uno va improvisando y conoces esto. Bueno, en la actuación también hay mucho que... Pero sobre todo aprendí la seriedad que le ponen todos. Que vos después le pedías la comedia, te quedás de risa. Pero que estaban y se peleaban y todos. Pero no tiene coherencia, pero sí él viene de acá. Pero entonces, ¿qué es lo que le pasó antes todo? Entonces, previo, había todo un laburo para después hacer algo. Vos decías, es comedia. Pero ella sabía de dónde venía, qué le pasaba, no sé qué. Lo mismo que con Carnaghi y el otro y todo. Y discutían. Händler, sí. Händler, que es un obsesivo. Y eso me pareció espectacular, ¿no? No, porque éramos todos muy obsesivos. Pero además, para poder tener como la libertad de poder improvisar en algún momento o algo, sabíamos perfecto de dónde veníamos, dónde estábamos, quién era el personaje, qué otro. Mirtha, Carnaghi, Nancy. Después, el éxito hace que termine en un delirio. Porque como la gente ya te compró, ya se van todos a la mierda. Y ya ella se fue a tatuar un Ille. Y se fue a la bici. Y se fue a la mierda. Pero era muy divertido. Hola, ¿cómo estás? Bien. Hola. Era muy divertido. Sí, está. ¿Se conocían con Lizy? No, la vi. No, así alguna vez, hola, hola, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es imposible no conocerla. Sí, es difícil. ¡A vos! Es como una bomba atómica. Exacto, es muy difícil negarla. Parar. A Diosa. A Diosa. A Diosa. No, yo con el cemento de la bici. Claro, me dice Mirtha, ¿pero ya se va? No, no, estaba haciendo de cartera. Dice, hola, ¿qué tal? Ya me voy. Con una cartera colgada y coso del cemento. O sea, a veces se va mientras está acá, pero no. Claro, claro. A seguir trabajando. Escuchame. Y vos hiciste mucha comedia, Mirtha. ¿Te sentís más cómoda en la comedia? Lo que venga, lo que venga, pero no por lo que venga, sino lo que venga, que me guste. Que te guste, obvio. Sí, sí, que me guste. Ahora, casualmente, estrené una película que se llama El prófugo en los cines, que es toda una novedad. ¿Qué era el cine? Era eso que se juntaba en una pantalla grande, ¿no? Hace mucho que no... Ay, ¿sabés qué? No, no, a lo mejor... No sabemos bien. Es donde fui. No, pero la pasamos muy bien en el cine. Está bueno o qué bueno? Me encanta. Bueno, no sé si va a existir en el futuro, pero... Todavía está. Hay que aprovechar una película. Y ir a una ceremonia ahí donde estás viendo algo que te guste y sabés que a todos los demás le está pasando algo parecido. Me encanta. Es hermoso. Bueno, nada, se estrenó esta película. Y no sé qué lugar fue la pregunta que me hiciste. No me importa. Si está más cómoda en el cómodo. Ah, bueno, la película no es una comedia. Drama. Sí, es un drama, digamos, sí. Sí, es un thriller psicológico. Que suena lindo. Con Erika Rivas es la película. Estrena ahora la película. Erika Rivas. Otra gran actriz. Gran actriz. Ahí está, sí, es verdad. Nahuel Pérez Vizcaya. Ay, Nahuel. Grandes actores. Pero viste que a veces a los actores pasa que se los encasilla más en, bueno, comedia, Mirta. Como a Vero Ginás también, viste, que es como bueno... Y después la ves en otras cosas. Sí. Son maravillosas, son actrices maravillosas que pueden hacer todo. Sí, no solo te encasillan en comedia, sino te encasillan en el mismo tipo de personaje. Claro, el mismo tipo de personaje. Madre graciosa, tatatatata. Claro. No, que así, muy, muy exhibicionista. ¿De dónde son los Bunnelli? Originariamente de Saronno. Ah, como el Amaretto. Amaretto y Saronno, me encanta. Todo lo vas a linkear con escabón. No, se llama Amaretto y Saronno. Todo tiene que ver con bebidas. Es viernes, chicos, es viernes. Es de ahí el Amaretto. Claro, pero yo me enteré así por esas investigaciones que uno hace de grande, ¿no? Sí. Incluso hay una calle, por supuesto, que se llamaba Bunnelli. Bunnelli. Incluso había algún clérigo, pero bueno, había varias generaciones de argentinos. Sí. ¿Los viejos son argentinos o son italianos? Mis viejos, sí, son y eran. Eran y son. Sí, fueron. ¿Argentinos o italianos? Argentinos. Ah, argentinos. Bueno, mi vieja era hija de un español y todo latino, ¿viste? Y la madre era argentina, pero hija de un italiano. Ah, ok. O nieta o no sé qué. Sí. Pero todo así. Pero vos tenés un poco de italiana de... Sí, sí. ¿No? También sé callar. Bueno, el italiano sabe callar también. Sí. Bueno, sí, pero digamos a lo que te referís es a... Sí, el italiano. A lo extrovertido. Extrovertido. Arengador, es arengador. Extrovertido. Hay un montón de puntos en común. Y a la hora que hablaban del personaje de Madre Judía, hay muchos puntos en común entre la mamá italiana y la idyia mamá. La idyia. Hay un montón de puntos. Entre casi todas las madres. Claro, puede ser, sí. Aparte, yo hice dos judías. Una en la niñera y otra en el... Ah, en la niñera también yo no le dije. Sí, entonces yo no quería, por supuesto, como somos los actores, no queremos repetir lo mismo. Así que, bueno. Y los clichés de los personajes un poco se repiten. ¿Cómo haces para elaborar esos personajes cuando el cliché, si querés, va para el mismo lado? Y tratás de irte. Pero, bueno, hay cosas que son, ¿viste? El cuidado con los hijos, el sufrir, el hacerse sentir culpable. Claro. Claro, eso tiene que estar. El chiste que había, el chiste que había que la madre italiana, la diferencia que la madre italiana decía, la madre judía decía, si no comes me muero. Y la madre italiana decía, si no comes te mato. Te mato. Era la única diferencia que estaba bueno. Siempre extorsión. ¿Qué ibas a decir, Mirta? Si ibas a decir algo, te intervíe. No, no me acuerdo. Bueno, ahora está haciendo una obra. Sí. Llamada Sabia. Que no es específicamente comedia. Digo, tiene mucho humor. Pero también tiene un montón de momentitos hermosos, sensibles, con dos actores, que es una obra que está haciendo ahora. Yo ya la vi hace mucho y ahora el Teatro Met lo que hace es que, no voy a decir las mejores, porque hay muchas que son buenas, pero de las mejores cosas que hubo en el Teatro Alternativo las lleva un día distinto. Ah, está bueno eso. Claro, como miércoles a las seis y media, pero también está Pundo Honor Otro Día. Tenés como lo mejor del Teatro Alternativo. Bueno, sí, las dos cosas. Claro, ahí está la mezcla. Estamos desnudos, por un lado, las cosas más comerciales. Y después está lo mejor del Teatro Alternativo, que la gente que también quiere la calle Corrientes tiene la posibilidad de una mega sala. Está bueno, está bueno. Y la obra de Mirta, que es, bueno, no es de Mirta, es de Ignacio Sánchez Mestre. La dirigió y la... Escribió. La escribió. Sí, una obra hermosa que nos ha dado tantas satisfacciones y el grupo y todo, y algo, viste, cuando nace angelado y sigue. No sé si termina con el diablo, pero por ahora es el ángel, todo bien. Y, bueno, un personaje es un personaje de una mujer de mi edad que se ha separado porque el marido se fue con otra mujer, se ha quedado sola, se ha mudado a una casa más pequeña y se da cuenta que se está olvidando de su vida y no sabe qué hacer y decide escribir para poder retener los recuerdos. Entonces, a raíz de eso, convoca personajes imaginarios, oníricos y sus hijos. Me gusta. Que los hacen los mismos actores y que mientras la obra se está haciendo, ella va escribiendo lo que es su vida. Entonces, ayudada por todo eso. Bueno, no sé si se entendió algo. Sí, es hermoso. Además, la idea de una mujer que no quiera olvidarse de cosas, decir, me estoy olvidando, me estoy olvidando y empieza a escribir, porque en algún momento nos vamos a olvidar todos de lo que fue nuestra vida. Viste que a veces te decís, y cuando yo era chica, entonces empieza a escribir. Y es poética y es hermosa, pero no deja de tener humor, de tener sensibilidad. La escenografía es preciosa también y la música. Es una mujer que está inmersa en plantas y poesía y escritura y música y escribe todo el tiempo para no olvidarse. Me gusta. ¿Cómo se llama? Es muy hermosa. La sabia. La sabia. La escenografía la hicieron dos artistas. La escenografía y la luz, el vestuario, David Zeldes, Laura Copertino, Nara, perdón, Lara, me va a matar. Ahora la dejaron a buscar. Lara Flor Gaudini. No, gente que está, bueno, no hace falta decir que trabaja y con éxito en el extranjero porque no quiero ser una colonizada, pero el hecho es que están trabajando para los mejores lugares y acá también son gente grosa. Qué bueno. Qué hermosa. Es hermosa. Y lo del extranjero, o sea, empieza a ser importante no tanto por colonizadas sino porque siempre exportar algo de calidad para otro lado te habla de la calidad de lo que estás exportando. ¿Está bien? Es hermoso, es hermoso, pero a veces uno lo va a ver algo o porque está premiado o porque fue premiado en el extranjero, pero está bien. O sea, nada, seguía por eso, pero bueno, eso está bien. Y con respecto a la sabia, porque escuchan el argumento, esto de que ella va anotando todo lo que le pasa en su vida. Vos sos una actriz que ha hecho tantas cosas. Digo, si vas a un registro de todo el camino recorrido, debes tener mucho material dando vueltas por ahí, pero digo... Mirá, Messi estaba hablando. Yo creo que cuando era joven también uno se va olvidando. Vos también seguro te olvidás. Sí. Y yo tengo una gran capacidad de olvido, así que me olvido. No, 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 ahora me voy y me dicen, ¿dónde fuiste? No, 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 no. Un programa de radio, ¿cuál? ¿Cuál? Ah, yo, NSR, no sé qué. No, es bárbaro, digo, es bárbaro. Es bárbaro poder escribir, porque ya te pone en un modo recuerdo y de pronto te das cuenta que aparecen cosas que las creías socialmente olvidadas y aparecen ahí del arcón y es muy hermoso eso. ¿Y vos lo hacés? Yo lo estoy haciendo, escribí algo, escribí algo, me cuesta seguir. Al otro día me pareció una huevada lo que escribí, pero a raíz de este personaje y a raíz de todo, de pronto, como la Magdalena, te acordás que fuiste a un lugar y empiezan a aparecer cosas que ni sabías que las recordabas. Y eso a mi edad es grato. Por eso te iba a preguntar un poco si hay un lado bueno de este poder para olvidar fácilmente y si hay un lado malo también. Sí, no, bueno, sí. Porque de dar cosas olvidables, qué buenísimo, mejor olvidarlas. Mejor olvidarlas. También de dar cosas que te de dar pena, capaz, ¿no? Exactamente. Bueno, eso es lo que quise decir cuando dije capacidad de olvido. Sí, por supuesto. Lo que más lamento son las cosas buenas, que bueno, que ya uno no sabe, pero de pronto te encontrás con alguien, seguro te habrá pasado a ustedes, que te dicen, vos te acordás cuando estuviste en el colegio o no sé qué, pero sí, sí fuiste e hiciste tal cosa. Es una cosa que es como que la tenés que recordar, porque no puede ser que no recuerdes eso. Parece una boluda, pero es importante eso, recordar y cosas. Y a veces viene otro y te dice algo que está buenísimo, que no puede creer que vos no te acuerdes y vos no te acordás. Así que me parece un lindo ejercicio también, ir recopilando cosas importantes. En todo eso es bastante tedioso. ¿Cómo? No, en el caso de Lizy es como le pasan demasiadas cosas. No se acuerda de todo. Sí, es abuso. Mucha memoria, no, pero recién hablábamos con Mirta de algo, de una anécdota, no importa, fuera del aire, y contaba una parte que se había acordado y otra que no, pero igual te aparece la emoción, ¿viste? Cuando ya estábamos hablando y las dos dijimos como, ay, qué emocionante esto y me voy a poner a llorar por esto, por diferentes cosas, pero porque te acordás de algo, que por ahí no te acordás, pero sí te aparece la emoción, por ahí no el recuerdo exacto, pero decís, te va como el corazón directo. Como me dicen, sí, tal película, yo no me acuerdo nada, sé que me gustó, que me fui, que... La sensación. Sí, la sensación. Es lo que uno hace cuando actúa también, ¿viste? Por ahí no te acordás de todo, pero hay algo de la sensación familia, de esa sensación que tenés que te conecta directo como con el sentido. Y además te conecta con gente que has tenido una relación, que hubo un afecto. Sí. Y que por ahí te la encontrás y de pronto te dice y se recupera enseguida una sensibilidad, porque en ese proyecto nosotros que cambiamos mucho de película, teatro, radio, cine, en ese momento te conocés, te amás, es como un combo de campamento secundario. Y después desaparece. Y después desaparece y fuera de contexto no sabes ni quién era y la amaste. Pero después aparece unos años después y decís, ay, yo me acuerdo cuando trabajé con tal, lo importante que fue tal persona para mí, ¿viste? Que a todos nos pasa que tuviste un mentor o una mentor o alguien que decís, esta persona me ayudó en un momento donde nadie, no sé, o me salvó. En ese momento fue tu todo, después pasa la vida y pasa la vida, pero en ese momento fue como ahí al corazón. Y además, como te decía recién, yo pertenezco a una época donde ahora me parece que es todo más amable, más un poquito fácil. Bueno, este, y cuando yo empecé a trabajar había hostilidad, había como el, viste que el grande le hacía pagar cierto precio al más joven o ese tipo de cosas. Que a mí me parece que ahora, me parece, no quiero pensar que todo tiempo pasado fue peor, pero me parece que fluye eso. Hay mucho afecto en los grupos, este, ¿no? Sí, eso es verdad, el recibimiento es diferente. Se divierte, uno, sí. ¿Vos decís que hay menos competencia? Hay una elaboración de la competencia, me parece. Que el otro sienta de pronto que aparece una mujer y de pronto tiene todas las cosas más hermosas, premios, cosas, y vos sentís, ¡ay, yo no! Pero después decís, trabajás con eso. Bueno, yo no, yo tengo otra vida, por ahí no, no, es otra cosa. Porque si te comparás, estás perdido. Claro. Porque además la comparación, ¿desde dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo la mirás? ¿Quién la piensa? ¿No? Alguien puede ver una vida maravillosa y es un desdichado, o viceversa. No quería tener pobre persona y esa persona la está pasando bien. Estamos charlando con Mirta Busnelli, ¿eh? Qué lindo charlar de la vida con Mirta Busnelli. Pero la obra se me hace que tiene mucho de eso. Entonces, ¿dónde puedo sacar entrada? La obra es preciosa. La obra se puede sacar de entrada por PlateaNet. La gente de prensa de Mirta, que le vamos a mandar un beso a Ceci, van a sortear dos pares de entradas. ¡Bien! ¡Bueno! Se meten, se tienen que meter en, vamos a decir, en la sabia. ¿Arroba la sabia es? Arroba, ya les digo exactamente. A ver, chicos, que ya empiezo a buscar todo mal. Arroba, sí, arroba, creo que es la sabia. ¡Ay, Dios mío! Acá está, la guión bajo sabia. Arroba la guión bajo sabia. Esto nuevito, nuevito, empiezan a seguir el Instagram. Y la última publicación sortea dos pares de entradas. Dos pares de entradas, pero ya va. Para este domingo. Teatro. No se la pierna metropolitana. A las seis y media. Pues pueden bajar a ver desnudos, chicos. Excelente, bien. Gracias, Mirta. ¡Extra! Un placer verte, ¿eh? Un placer total. Un placer ver la Mirta. Y May se despide con qué. Y después los quiero despedir, además de con esta obra de esta mujer maravillosa, otra obra tengo para recomendarles de otra mujer maravillosa que se llama Gaby Parigi, que está haciendo una obra que se llama Consagrada, que es la historia de, bueno, es la historia de ella, que es una atleta olímpica, fue atleta olímpica. La fui a ver hace muy poco tiempo en el galpón. Ah, la leí, la leí la crítica. Es maravillosa. Es increíble porque habla no solamente de lo que es como el laburo infantil, cuando, digamos, cuando esta cosa que todos pensamos que ir a las olimpiadas. ¡Qué bueno, qué bueno! Es espectacular y ves la vida de ella, que estuvo 16 años compitiendo olímpicamente como gimnasia artística. Lo que le pasó, aparece con un cajón y lo que le pasó a ella, como le decían todo el tiempo, cuánto pesaba, cuánto medía, qué era gorda, qué no sé qué, la competencia de los chicos, ese mundo de niños en un mundo adulto. Qué bueno que lo pueda plasmar en una obra. Es maravillosa. Ella es una genia, de verdad, lo que hace con su cuerpo. Aparte, ella después, bueno, se convirtió en una de las integrantes de un domingo, que siempre les hablo de este circo contemporáneo popular, le dicen ellos, me encanta, para que no suene críptico y muy elitista. Es increíble, porque también uno piensa que es para gente muy del palo del atleti, del deporte. Nada que ver, nada que ver. Te cuento lo que es, cuando sos chico, lo difícil, cómo tratamos a los chicos, cómo les exigimos, cómo podemos. Aparece ella toda con unas muletas y toda como rota, porque le pasó de todo. Están todas sus mallitas con las que compitió en la escenografía, sus trofeos, y cómo pudo dejar eso después de 16 años. Es hermoso, es emocionante. No es un biodrama, ella dice, no es un biodrama porque está ficcionalizado, pero es muy lejida de ella. Pero es muy, ok. Es maravillosa, quedan tres, solamente tres lumbres. Qué bárbaro eso. Una genia, de verdad que el laburo que hace es muy impresionante. Hay muy pocas entradas, son tres lunes en la Ponte de Vara. No se lo pierdan consagrada, sigan las redes, porque es así, gema total del teatro alternativo. Gracias, May Escapola. Los quiero. De May. Los quiero. Energía linda, vamos. Gracias, Mirta. A ustedes, muchas gracias. Gracias, mi amor, gracias. Te quiero. Perros de la calle. Primavera 2021.